Gracias por ver el video. Mi licenciatura en Comunicación Gráfica, maestría en Artes Visuales, actualmente estoy estudiando el doctorado en Artes Visuales, tengo 20 años dando cátedra de Historia y Teoría del Arte en la UNAM y mi punto focal de interés es la imagen, la concepción, la creación, la difusión de la imagen. A lo largo de la historia y básicamente últimamente me enfoqué a las películas de España, de ahí se produjo un libro que me hicieron el favor de publicar aquí en este campo, que es El Código Oculto en la Garita Estalonara. En este caso, petición y con un agradecimiento franco, mostrarles algo de lo que es la geometría sagrada. Este es el tema que vamos a cerrar en varias sesiones, pero vamos a empezar, o sea, la idea es enfocarlo obviamente a las raíces, pero no podemos empezar con las raíces si no vemos el contexto amplio y genérico de lo que es la geometría. Y en este caso, que tiene que ver con la teología también, la geometría sagrada. Ese es el nombre que le puse ahí, pero de entrada quiero desmitificar un poco el concepto de geometría. Geometría es un término genérico que se empleó desde Grecia, que se viene utilizando, pero no es el nombre perfecto y aplicable a lo que nosotros vamos a ver, para que entendemos nosotros por geometría sagrada. Nosotros vamos a estudiar símbolos sagrados. Y eso es una cosa muy diferente a geometría. Geometría, como ustedes ven, viene de dos palabras. Geos es tierra. Y metros es medida. Porque es la medida de la tierra. Es la técnica, el recurso empleado por los filósofos griegos, los matemáticos, básicamente, para estudiar y analizar la medida de los ángulos, de los planos, la relación de distancias. Vamos, es una opción de aplicar las matemáticas más allá de las imágenes. Nosotros vamos a ver realmente la imagen sagrada. Y vamos a restringirnos, básicamente, a los principios elementales de lo que es el símbolo, que es los lineales. Lo lineal. Yo también te estoy explicando lo que es la abstracción. Ya calentó el acido. Entonces, nosotros vamos a utilizar todo ese bagaje para meternos un poco más a lo que es la cosmovisión. Y la cosmovisión ver el papel que juega la imagen, o que ha jugado la imagen en la cultura. Entonces, ya ampliando el concepto de lo que es geometría, bueno, aplicamos geometría en genérico, pero ya explicamos exactamente qué vamos a trabajar. Lo primero que sería bueno conocer es qué parte de la imagen se trabaja en la cosmogonía. ¿Qué es la cosmogonía? Finalmente, como pueden ver ustedes aquí, en este pequeño resumen, lo que es la cosmogonía, es la ciencia tradicional que se refiere al conocimiento del hombre, cosmos en pequeño, del universo, hombre en grande. Esta relación simbiótica que tuvo el hombre, aquí se dice, tradicional. El tradicional es algo que ya se está perdiendo. Nosotros ya no estamos hermanados en el entorno. Ya no sabemos por dónde sale la luna, en qué plaza se encuentra, por dónde está saliendo el sol. Ya nos perdimos eso. Ya los edificios, la inmediatez, la energía eléctrica, ha cortado toda relación directa con la naturaleza. El hombre, cuando estaba en contacto directo con la naturaleza, la realidad de manera que entendía, de manera diferente. Frank ya se me adelantó mucho y ya estuvo explicando qué relación tiene esto de la percepción, del entorno con el ser humano. Pero vamos, para los pueblos primitivos, los tradicionales, como se dice aquí la cita, es uno con el todo. Uno es parte de todo. Y esto no nada más son frases bonitas de las raíces. La verdad es que hay una relación simbiótica con el todo. Yo podría relacionarlo con una frase de Freud, cuando decía, esta sensación que debe tener el hombre en la prehistoria, relacionarse con el todo, es la misma sensación que debe tener una gota de agua cuando se une al mar. Uno es esto, los confines son universales. Uno está en el creio y en el calor, uno está arriba y uno está abajo. Uno siente lo que sientan los demás, uno no es comunicación con el todo. Sin embargo, nosotros, aquí, ¿no? Esta frase de nosotros somos un cosmos pequeño, y el cosmos es un hombre en grande, y creo que es una excelente frase que define esta relación, y esta ampliación de la percepción, de la sensación que me trae. Más allá del concepto que restringe, es el concepto Dios. El concepto Dios es un acuerdo para poder entender aquello que nos rebasa, aquello que nos presiona. La trascendencia es una palabra también que pocas veces entendamos y significado es, hasta dónde se puede llegar con esta palabra. La trascendencia es ni siquiera poderse pensar, trasciende el pensamiento. Cuando debemos entender lo que es trascender, tenemos que dejar a la mente libre. Podemos relacionarla con cosas. Hay que desamarrarla, aplicarla en la verdad. Bueno, este último. Escribiendo, en este caso, la cosmovisión, la cosmogonía, su punto de vista, entonces, será el entorno y el hombre, la participación de él, obviamente, desde las primeras actividades culturales. Entonces, vamos a ver lo que es, en sí, la cosmogonía perenne. Cosmogonía perenne es un término apuñado para decir que no hay una cosmovisión particular para cada pueblo. Realmente, todos hermanos de las cosmovisiones. Tienen variantes regionales, participaciones, y le llaman a lo divino de la manera independiente. Pero todos participan en lo divino. Esto es eso. Todos participan en el estudio de la religión solar, de la religión humana. Esto es para todos. Regularmente tendríamos a seccionar, ¿no? Y los mexicanos, y los peruanos, y los japoneses. Pocas veces lo que hacemos es ver en qué se conjuga todo esto, y qué participación tienen en común. Este es un término apuñado, que lo que nos ven a tener es justamente estos mismos principios que se ven en todas partes. Entonces podemos argumentar lo que dijeron los herederos, lo que dijeron los japoneses, lo que dijeron los anahuacas, con una misma intención. Aunque con maneras de explicarlo diferente. Entonces este entendimiento es un monólogo. Veamos entonces, primero, cosmovisión, símbolo. Símbolo es la abstracción a partir de la razón de la percepción. Son palabras domingueras. Pero realmente no hay otra manera de explicar esto, ¿no? No se puede explicar el cosmos que nos trasciende más que reduciéndolo símbolos. Más que reduciéndolo de imágenes. De hecho, antes que la palabra imágenes, vean ustedes, de donde todavía no tenía un lenguaje, pero yo tenía imágenes. Y aunque lo primero era mimetizar, es decir, copiar lo que se veía, que eran animales, que eran del entorno, se hace entender unión de imágenes. Es decir, antes que la palabra generara conceptos, las imágenes desarrollaron el cerebro, generaron la inteligencia, unir conceptos, relacionar espacio y tiempo. de ahí la importancia del imágenes. Obviamente, el lenguaje tiene alcances que no tienen los de frances de la imágenes. Pero la imagen es más poética. El lenguaje es directo. Yo digo aquí y es aquí. Pero cuando utilizamos el lenguaje poético del símbolo, hermanamos aquí con todos ustedes. Ya nada más soy yo, es yo con el entorno y con todo lo que está pasando en este momento. Se está pasando una mosca, y en este momento también la mosca se manda con el símbolo. Es en la magia del símbolo. Amplía el aspecto de conocimiento, de percepción en niveles trascendentales. Entonces, obviamente que el sistema de comunicación de la resumonía que es el símbolo, y aquí hay una pequeña definición del cómodo de ese símbolo. Es la traducción inteligible. La palabra inteligible aquí es básica. Que una realidad cosmogónica y al mismo tiempo es la realidad en sí, el nivel en que ella se expresa. Una característica del símbolo es la diferencia del signo. Es que el signo se representa sin vista. Ustedes ven una flecha de dirección. No hay más. Eso representa. La imagen se representa sin vista. El símbolo no se representa sin significado. Esta es otra de las magias. Transciende su significado en la imagen. Pero la imagen está directamente imparentada con su significado. Así que a nosotros nos interesa en este caso cuando estamos hablando de símbolos geométricos pues nos interesa el número obviamente y la forma. La forma lineal que tiene nuestro. Los símbolos son convenciones casuales. Cuando alguien se le levantó y se dice bueno me imagino yo que en alguna ocasión en la antigüedad se ponían a varios años y se produjeron de acuerdo a qué iban a significar las cosas. No es tan sencillo. Esto es un desarrollo tan natural pero que trasciende incluso al comienzo de la forma. Es como respirar. Uno lo hace y si finalmente se sabe. Por eso se ocupa mucho la palabra arquetipo en este tipo de temas. Este arquetipo termina acuñado por Jung en el cual son principios que nos correlacionan todos los seres humanos en todas las... Un arquetipo es una imagen que aparece en todas las partes. Entonces son símbolos que no son convenciones casuales sino que expresan verdades arquetípicas y conforman la base de cualquier estructura no solo de lo exterior sino también y fundamentalmente hacia el interior. Entonces no es nada más lo que significa sino la relación que tiene con el todo conmigo y con lo mismo. Veamos este ejemplo Sol se simboliza como águila Águila se simboliza como pluma por el otro lado vemos Tierra que se simboliza como serpiente serpiente se simboliza filio cuando se juntan los dos generan serpiente y no hay que buscar la serpiente aquí o acá es una conjunción de diferentes niveles en un solo elemento del francho explicando lo que era que es el cual es el concepto que es el concepto es para ver ustedes que no sale de una sola línea sino sale de varias líneas de pensamiento de abstracción o de síntesis no es tan fácil pasa lo mismo esto es digamos de una manera visualmente sencillo porque para nosotros que estamos estudiando a las raíces decimos ah te doy cinco explicaciones de lo que es que es el cual sin embargo ¿qué pasa cuando utilizamos por ejemplo un hey la campana deja de sonar y el eco de las flores impregna la noche estamos hablando de campanas ¿qué quiere decir eso? las palabras que aquí se emplean no significan lo que quieren decir eso hace el mismo el símbolo penetra más allá de la imagen y llega a confines este tracimiento ¿para ustedes qué significa ese tracimiento? en el silencio se puede observar cosas o distinguir cosas en los que se observan en el libro como el eco de las flores o su esencia claro esa es otra de las riquezas que tiene el símbolo a cada uno le puede decir cosas diferentes y eso es una maravilla porque cada equipo que tiene sus capacidades para ver pueden creer en la superficie o profundizar según la cultura que es esta y como son símbolos universales se aplican en diferentes contextos y con diferentes significados y otro que me pareció maravilloso ya saben la misma persona que se está de que briga en cuanto a la percepción entonces solo la luna y los borrachos quieren llegar a mí no estamos hablando de borrachos ni de la luna estamos hablando de que se nos tienen despiertos cuando los demás están dormidos fíjense es muy diferente a lo que las palabras dicen que se nos han Gracias.